Después de 45 años de incumplimientos y bien entrados en este siglo XXI necesitamos un nuevo estatus político, un estatus político que nos reconozca como nación y nos dote de suficientes herramientas jurídico y políticas, jurídicas y políticas para hacer las políticas públicas que se requieren en este siglo XXI. El nuevo estatus político es parte de la agenda del cambio y no podemos esperar por más tiempo. La siguiente legislatura tiene que ser el momento para articular un consenso fundamental en términos de país en torno a ese nuevo estatus político. Y tenemos que aprovechar el momento que se ha abierto en el Estado porque hay que articular una sola voz y una interlocución de país.